¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hoy vamos a hablar de... ¡Aléjate de mí! Quiero hablar de esta experiencia que pasa cuando vas a un festival y a mí hay un tipo de persona que no soporto, güey. No soporto a la gente que sale alguien y solo porque no se saben las canciones le dan la espalda al escenario y empiezan a platicar en voz alta porque están guardando el lugar para un artista que va a salir después. Y es como, güey, me vale pito que tú no te sepas esto y que tú nada más estás ahí parado esperando a que salga el otro artista más tarde. Nunca me ha pasado que sean tan descarados así. Claro que sí. Y la otra vez me pasó que me encontré a unos conocidos y totalmente dándole la espalda al escenario, o sea... Ajá, sí, sí. Tapándome la vista, hablando conmigo y diciéndome ¡Ay, como que aquí siento que no sé qué! Y yo, quítate, güey. O sea, no sé. Si estás en mi vida, me conozcas o no me conozcas. Creo que tú sabes que soy una persona bastante tranquila, amable. Pero quiero que se sepa que no me gusta, que me interrumpan cuando estoy en un concierto o en un festival cantando. A mí lo que no me gusta de la parte de los festivales o conciertos es... Entiendo que todos traemos el pisto en la mano. Está bien, no pasa nada. Todos nos emocionamos. Pero, güey, no te pones a brincar como pinche chivaloca con el pisto y nos estás mojando a todos. Ay, pero ¿qué tal si lo hace Harry? A Harry se le perdona todo. Pero si eres un chango el que está atrás de mí, claramente me va a importar madres, güey. O sea, lo que me molesta es, güey, trágate tu pinche piso completo y luego ya te pones a brincar como en ergúmeno. O sea, porque luego empiezan... Eso o que tiren vasos, güey. Tengo que decir que es una decisión muy difícil hidratarte o saltar o cantar o ponerlo abajo. ¿Sabes? Como creo que es difícil además de que dices me tengo que hidratar, pero lo voy a tener que ir al baño. Es como... Es mucha matemática, güey. Pues ni modo. O sea, si tú quieres ver a tu artista favorita y tú quieres estar cerca, se tienen que tomar decisiones. Oye, tengo que decir un momento que amé hace poco. ¿Cuál? Ya eran dos veces que veo a Belanova desde que volvió. Los vi en el Vive Latino, estuvo increíble. Pero cuando los vi en el emblema, güey, cantaron la de Eres Tú. Oye, ¿y si canta...? Canta hermoso. Ajá, porque todo el mundo está diciendo, yo nunca la he visto. O sea, Denise, yo te cueme y nunca te he visto. Denise tiene propuesta, tiene vestuario. Es la Lady Gaga de nosotros, ¿eh? Nadie se da cuenta en sus vestuarios, mamalones. Está muy cabrona. Guau, increíble. Y sacó a Ana Paula, ¿no? ¿Era Ana Paula? Ha sacado a todos los artistas que... Casi, casi saca a Juan Gabriel, güey. Ella ha sacado a todos. Cuando yo estuve, sacó a Patti Cantú. La otra vez sacó a Mon Laferte. Ajá. Ha sacado a Jay de la cueva. Ajá, sí. O sea, ha sacado a Ana Paula. Ha sacado a todos. Ella está... Ella vino a triunfar. Güey, qué padre. Y además se cambió de vestuario. La primera vez que la vi no se cambió de vestuario, pero traía... Andaba como de muñequita Elizabeth. La primera vez que la vi. Sí, sí. Pero la segunda vez andaba como el traje de Vegeta de entrenamiento. Traía uno así, pero luego salió y se cambió. Y se puso el del meme. ¿Cuál meme? El que le pregunta a Holly de que... Oye, ¿y traes unas orejitas de Mickey Mouse? Y ella, son manzanas. Esta diadema, solo tú puedes hacer que unas orejas de Mickey Mouse luzcan fashion. Son manzanas. ¿Nunca lo has visto? No sé cuál es. Es como el meme de... Son chorizos. O sea, Vegeta es el verde. Ya hemos tenido esta conversación y nunca sé. Es picoro. Vegeta es el azul. Él es humano, pero es azul. O sea, es color humano. Yo sé que no es de otro planeta. Creo que es de la Mico. ¿Color humano? Ay, no, Diosito santo. Te iba a preguntar del emblema. ¿Qué onda con Cristina Aguilera? Ok. Aquí te va esto, güey, que a mí... Yo dije, yo quiero ver a Nelly Furtado, porque el año pasado vi a Nelly Furtado. Nunca pensé ver a Nelly Furtado en vivo. Aquí voy. Voy y tengo un punto. El año pasado vi a Nelly Furtado en uno donde canceló Korn. No me acuerdo cómo se llama ese estilo. Ah, ¿no era el Machaca? El Machaca. Pero este año, They've Been Silent. Creo que ya no va a haber. Supongo. Rip. Siempre había... No sé, yo espero que sí haya... Porque el año pasado fue Westlife, Nelly Furtado, Boloban. Pues siempre se hace como en junio y ya estamos muy avanzados en el año y no se ven ganas. Sí, exacto. Pero bueno, Nelly Furtado me encantó. Resultó que me sabía todas. Cantó fotografía, cantó en español, cantó todas. Entonces, veo en el emblema yo de que yo necesito ver a Nelly Furtado. Cristina Aguilera, yo siempre fui Tim Britney, la verdad. Yo lo sé, lo sé. Bueno, primero fui Tim Cristina, pero yo pensaba que Cristina era latina porque su primer disco yo lo escuchaba en español. Porque se llama Mi Reflejo, ¿no? Sí, Mi Reflejo. Sí, Mi Reflejo. Mi Reflejo. Y luego sacó canciones en inglés y pues la verdad es que no tuvo tanto éxito como Britney. Ajá. Entonces fue como que, pues no sé, yo quiero ver a Nelly Furtado hasta adelante y a la hora que estaba Cristina Aguilera también iba a estar Aitana, que a la... Aitana me encanta, la amo. ¡Hostia, güey! Me encanta. No manches, no manches, me voló la peluca. Y al mismo tiempo también estaba Miranda, entonces yo dije, mejor veo un poquito Miranda, un poquito Aitana y luego ya llegó tarde a ver a Cristina. Oye, pero qué falta de respeto de ponerlos todos al mismo tiempo, o sea... Sí, se pasaron delante. O sea, la neta sí. Sí. Pero bueno, había para todos. Solo que, tengo una queja, a Mirándome lo pusieron en una carpita bien chiquita. No cabíamos porque todos somos fans de Miranda y la gente no se escuchaba fuera de la carpa y pues no sé, estaba muy lleno. Pero bueno, increíble el line-up, todo muy chido. Llego a Cristina y yo de que pues no me vas a ver ninguna, güey. Yo hace discos que no la escucho. No manches. La voz, 100 de 100. Sí, pues güey. El cuerpazo, 100 de 100. Oh, Sam Pig. Los outfits, 100 de 100. O sea, se cambió varias veces. Se cambió tres veces, pero me daba risa porque cuando ella se iba a cambiar, no ponían música de ella. Ella se tomaba su tiempo y casi, casi ponían el sa, sa, sa. O sea, haz de cuenta que ella se iba y ponían de que sa, sa, sa. Y toda la gente perreando bien rico y todo. Estuvo muy padre los intermedios. Pero luego regresaba y ya cantaba canciones de ella. Algo que no me gustó de Cristina, todo estuvo increíble. La neta es que me arrepentí de no haberme quedado hasta adelante. Ok. Como que dije, creo que la subestimé. Creo que debiera haber esperado mucho más. Y lo que fue, fue increíble. Pero como estaba hasta con él y furtado, yo la tenía hasta adelante. No manches. Y luego me fui a todo, fui al baño, a comprar agua y todas estas cosas. Y para Cristina ya no había manera de verla de cerquita. Además, no me gustó que las pantallas se vean como enanita. Como que las pantallas estaban atrasadas. Sí, es lo que te iba a decir. Todo el mundo hoy parecía un palo para la cabrona. Y yo, ¿qué pedo, güey? No sé, ¿es eran los celulares de ustedes? No. No, las pantallas estaban chuecas. O no sé qué, la cámara que pasó. Porque con todas las demás artistas se veía increíble. Y con ellas se veía como enanita. Y si no la veías en el escenario, pues la veías chueca nada más. No había otra opción. Que los del VIP estaban hasta la chingada. Así como que, güey, is this really VIP? O sea, ¿no es como en los festivales que conocemos que te ponen al ladito del escenario? No, porque en el escenario principal estás como en unas gradas. Unas gradas hasta atrás. Ah, es que nunca lo emblema, invítenme. En otros escenarios, si estás... Sí, pues te ponen como barricada, como animales. Los dividen por todos. Como en el escenario principal del palo. Ajá, sí, sí. Exacto. Entonces, Cristina estuvo increíble. Nada me va a dar más gusto este año que haber visto a mi Louis Townsend. Ahora sí le dije a Héctor. Ahora sí pregúntame canciones. Ahora sí pregúntame todo. Antes de que fueras, yo te pregunté cuántas te sabes. Y yo muy honestamente te dije dos. Dos y más o menos. ¿Tú crees? Dos y más o menos. O sea, si hiciéramos las matemáticas y te preguntara qué tan fan eres de One Direction, en realidad, ¿cuántas te sabes de Nile? Como dos. ¿Cuántas te sabes de Zayn? Dos también. No, como tres. No, del nuevo disco no me sé ninguna, amigo. Yo te apoyo, te aplaudo de lejos. ¿Cuántas te sabes de Liam? Ay, como dos también. Entonces, si hacemos el cálculo, eres fan, ¿cómo? Oye, espérate, no están martillando. No hay nada acá atrás. ¿Pero si sientes que eso es yo? Sí, pero acá no hay nada. Se manifestó el fantasma de la carrera de Liam. Ya. Ya. Dijo, ya estoy. Ya. Dejen de hablar de mí. Son unos don nadie. Ay, no. Los odios. Bueno, el chiste de Louis es que. No, pero a ver, si hacemos las mates. No, es que ya. Son como del 25% de One Direction. Porque el otro. O sea, el Harry es 20, 20, 20, 20, 20. Harry es uno de esos 20. Y de los otros se hace. Harry, ¿cómo va a ser un 20, Harry? Pues es que se divide entre cinco. Pues entonces es menos. Entre todos los cuatro restantes. Ah, ya nos contamos a Zayn. Entre los cuatro restantes. Louis, Niall, Liam y Zayn. O sea, entre los cuatro restantes. Son 80%. No, ellos son el 20% en completo. Y mi Harry es el 80% solamente. Honey. That's not how it works. No, no, no. A mí nadie me va a venir a decir de mi amor por One Direction. Y menos tú. ¿Yo? Sí, menos tú. Todavía que fuimos a ver el primer concierto del Take Me Home Tour. ¿Fui contigo? Y así fue. ¡Oh, bitch! No acordaba. Sí. Fuimos a Londres, literal, a verlos. A la O2 Arena. Pueden creerlo. O sea, y este señor viene a quererme decir a mí. ¿De qué tan fan eres? Y yo viajé a Harry. ¿No te acuerdas que era cuando volaban? Sí. En una plataforma. Madonna volaba más que ellos. Oye, Madonna. Tú también. Este año ha sido muy bueno musicalmente para ti. Se sabe. En lo que has visto. Es que yo dije, me voy a entregar a la música. Me fui al Coskin Rock. Mi primer... ¿Quién estaban ahí, tipo, que conociéramos acá los mortales? Los Babasónicos. Ay, es que a ti te gusta pura Argentina. Conociendo Rusia, el Zar, Silvestre y la Naranja. Puro Argentina. Banda Los Chinos, Miranda. Güey, precioso, precioso, precioso. O sea, verdaderamente, Argentina, solamente contratarte a esos argentinos. Tipo, no, contrata externos. Es que ese festival es de rock argentino. Ah, pero no sabía. Bueno, sí llevaron al DJ de pelo largo, ¿cómo se llama? Steve Aoki. Steve Aoki estuvo ahí. Ay, pero ese ya es mexicano. Sí, sí, sí. Ese es como el Drake Bell. Sí, aparte yo dije, pa' que nada más le pique play y ande brinqui-brinqui. Pues qué ganas que hiciese yo, chique, que me pagaran lo que le pagaran a él por mi carly play, güey. No, es broma, eh. Para todos los fans de Steve Aoki, la verdad es que se rifó. Tiene unas pantallas increíbles, muy buen ambiente siempre. Y parece como si fuera la primera vez que toca. Oye, y por él no pasan los años. No. Ese señor tiene como 60 años y nadie lo cuestiona. Y sigue mamadísimo y aventando pasteles. ¿Pasteles? No, ¿has visto que avienta pasteles? Bácala, ¿no? Bueno, no sé si todavía lo hace. No, no sé. Creo que no solo me tocó una vez ver a David Guetta y a Calvin Harris. Pero David Guetta ya estaba viejito cuando yo lo vi, así. No manches, yo vi a David Guetta cuando iba sacando de que sexy bitch, güey. Lo vi en Coachella en 2010. Cuando viste a David Henry, el de Wizards of Waverly, jamás se me va a olvidar. Porque ese se parece un chingo a Héctor, yo siempre se lo he dicho. Me lo encontré en el VIP. Y yo cazando celebridades, pero no conocía a nadie. Porque no conocía tantas celebridades. Pero ese sí te le abalanzaste y fue como... Sí, de que yo tengo Disney Channel. Ese sí lo reconozco. Ay, la verdad es que... También vi al de NSYNC. Creo que le pedí foto. ¿Cuál de NSYNC? De todos. Uno que no es Justin. Justin ya estaba muy cancelado, entonces... En ese tiempo no. Sí, porque no nos habíamos dado cuenta de todo lo que incluía a la industria por atrás. Pero ahorita ya hay mucho cancelado. Hablando de cancelación, tienes razón. Fui a ver a Madonna y me tengo que quejar. O sea, parece que no aprecio las cosas, pero es que yo estaba muy emocionado de ver este tour que se pospuso. Pero tengo que decir, yo soy de la generación del pop de... No me tocó Madonna de antes. Me tocó la Madonna que ya cantaba con Britney, con Christina. Luego me tocó el momento de Rihanna. Y luego ya Rihanna ya también desapareció. Y ahora estamos con Ariana, Dua Lipa. Y ahora está Chaperone y está este... ¿Who the fuck? Rodrigo, ¿cómo se llama? Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Güey, ¿quién es Chaperone? Güey. ¿Who the fuck? No tienes idea de... No sabía ni quién era Icy, Spicy o ¿cómo se llama esa niña? Es una que canta con Taylor Swift. Es que ya, ya. Usted ya es señora. Güey, yo ya no. O sea, yo después de Harry ya no conozco a nadie. Literal, ya nadie. ¿Verdad? ¿No te has hecho fan de nadie después? No te vi... Ah, sí, claro, conociendo Rusia. Pero es de nuestra edad. No, pero güey, tal. Es de nuestra edad. O sea, Olivia Rodrigo me sé canciones. La Sabrina Carpenter. ¿Alguna vez la vi en alguna serie de Disney Channel? A ver, Taylor Swift también es de nuestra edad. Sí, por eso te digo. Pero lo que es Olivia, Sabrina y así, pues a lo mejor ya son más chiquitas. Sí, sí, sí. Ah, la Billie Eilish. Ah, la Billie. Pero bueno, la Billie. Este es el intermedio. Eso significa que es el momento de ir por snacks. Pero sobre todo, compartir el video, comentarlo y decir, esto me está encantando. Yo muero por ir a un festival con ustedes. ¿Qué mochi van a dejar? El de la carpita. Y además, quiero que nos digan, si nosotros hacemos el festival de Villa Alegría, ¿cuántos irían? ¿En qué ciudad? ¿Y cuánto están dispuestos a pagar? ¿Y quién nos cacharía? Muy importante, porque yo sí me quiero aventar, pero yo no me quiero descalabrar. Y en el festival de Villa Alegría, pues igual y no conseguimos a One Direction, pero conseguimos a los imitadores oficiales de Ciudad de México, los que iban a 15 años. Sí, claro. Vamos a buscar a todos los imitadores no oficiales. Les vamos a cambiar una letra del nombre porque no haya pedo. Y ahí nos vemos. Y que no se les olvide checar en la descripción todos los links que les dejamos, porque en uno está para que ingresen a la Isla Benshortiana, que siempre están diciendo que quieren regresar. El visado está abierto y es por corto tiempo. El otro es para... El canal de difusión en Instagram, para que estés enterado a primera mano cuando se suben las cosas, cuando va a haber eventos y demás. Y también el curso y taller de creadores de contenido. Si ha sido tu sueño, pero lo has dejado pasar, este es el momento de regresar, retomarlo y hacerlo bien. Muy bien. Ok, muy bien. Esta Madonna hizo algo, a mí parecer, muy incorrecto. Porque ella hizo su playlist como se le hinchó un huevo, güey. No puso, no cantó Like a Virgin. Y no cantó ni una sola canción de dos discos, güey. De MD&A, no cantó nada. No cantó nada de Hard Candy. O sea... Give it to me. Yeah. ¡Ajá! No, it's gonna stop me. ¿Cómo no cantas ninguna canción de esas? Y hay dos playlists. La de el set list de Madonna. Ajá. Y cuando lo empecé a escuchar yo de qué, ¿y dónde está esta? ¿Y dónde está esta? ¿Y dónde está esta? O sea, no se enfocó. Digo, entiendo que obviamente no todos son The Era's Tour. Sí. Pero cuando tienes una trayectoria tan larga como Madonna... ¡Claro! Güey, puedes agarrar una canción de cada disco y con eso ya completas todo. O sea, no sé. Bueno, pues no hizo eso. Hizo lo que le dio la gana. Sí hubo gente que salió en bola. Y siento que la gente se me va a echar encima, güey. Tengo que decir que esto solo es mis gustos. No quiero decir que está mal. Pero cuando te metes a Spotify, ves los éxitos, éxitos. Spotify te genera una playlist. Y esos son los éxitos de Madonna. Y no digo que los que haya cantado no sean éxitos. A lo que voy es, tenía más rolas, pero habló un vergo, güey. O sea, en candidata presidencial. Sí, sí, exacto. Y ya parecía que era que, por favor, voten por mí. Este, yo prometo pavimentar las calles y que va a haber seguridad. Y yo que, señora, usted suena más elocuente que cualquier candidato, pero no pagué para esto. O sea, yo sé que tiene buenas propuestas porque es una persona muy inteligente. No, claro, obviamente, sí. Pero es como, señora, aquí nadie va a votar. Usted es gringa para empezar. O sea, entonces. Y le da mucho como importancia al Vogue Challenge, ¿verdad? Sí, y estuvo muy padre. Sí, está padre. Pero también le tocó ver que a todos los invitados. Yo pensé que nada más a la Wendy la había regañado. ¿Sabes? Ah, no, a todos. A todos los regañó. Y los jaloneaba y les decía que no, no, no. Y yo, güey, tan difícil es. O sea, sé que es difícil estar en medio de un escenario. Pero tan difícil es que nada más levanten el número. A la Wendy me la regañó un chingo. Y la Wendy ni habla inglés. ¿Tú crees, chiqui? Uy, sí, tú que la Wendy estaba de qué. Y luego pasó esto. Bueno, no sé. A mí me lo contaron, yo no lo vi. Pero como que Madonna subió stories de todos sus invitados en su concierto. Menos a Wendy. Menos a Wendy y le quitó el follow. Ay, ¿le había dado follow? Sí. Y Wendy también le quitó el follow. Me encanta. Te digo yo, fan de nadie soy. Yo amo a Wendy, güey. Porque ya llegó al punto donde colaboraste con Madonna. Colaboraste con Madonna y todavía te diste el lujo de, pues, chingo, tu cola. Pero a ver, Wendy no está haciendo nada malo. Porque luego vi gente que la atacó en Twitter. De que, ay, mugre vieja. No sabes con quién estabas parada. O sea, pues, güey, si Madonna no se dio el tiempo de investigar a Wendy, Wendy no tiene por qué hacer lo mismo. Y yo soy fan de Madonna, ¿eh? Yo no sé como este. O sea, yo sí me sé más canciones que el de Madonna. Ey, no. Yo sí me sé un chorro de canciones. Porque déjame te digo. No, yo sí me sé. Que tú eres de la generación que vio el disco de Music, que vio el disco de Confessions of a Dance Floor. Sí, claro. El de... Güey, de Confessions of a Dance Floor. No canto Sorry. No, hombre, Madonna, me estás quedando mal. Te dije, te dije. No canto Frozen, no canto Jump, no canto Sorry. No, no canto Like a Virgin. No puedo creer que de MDMA no cantó Bitch a Madonna. O sea, ese es como el himno icónico de Madonna porque es como... Creo que esa sí la cantó. ¿Sí? No cantó, obviamente, Mieganza Music, pero pues no es de ella. Music. No cantó Get Together, que me encantaba. Get Together. Y sí, se sorbió de dos discos completitos, güey. La de Frozen era la que salía, es la de... La de Elenica. James Bond. Era la de James Bond, ¿verdad? No, la de James Bond sí la cantó. Me encanta esa canción. ¿Cómo se llama esa canción? No me acuerdo. Ah, no, Die Another Day. Ándale. Ya somos viejos. Güey, ya somos viejos. Si ya llevas más de cuatro James Bond, déjame decirte que... Si todavía se acuerdan de Pierce Brosnan, ya estamos viejos, oigan. Porque eso fue como en el... Hay que checar ese seguro médico, ¿ok? Ay, güey, extraño a festivales contigo. Este año no se nos ha hecho. No. ¿Cuándo pasará? No hemos ido ni a un concierto, ni nada. Pues invítame. Pues es que yo... Tú ya tienes unas prioridades y ya tengo otras. ¡Ah! Porque ya no soy papa solitaria. Cuando uno ya no es papa solitaria. Claro. Pero este es el momento donde todos me dicen... Culera. Cuando estabas sola y estabas pegada con Héctor. Claro. Y Héctor nunca me dio la espalda, amigos. Exacto. Jamás. No, yo tampoco, pero... Yo aunque no fuera papa solitaria... ¿Pero vas a ir a ver a los Jonas Brothers? Y ni siquiera me dijiste como... ¡Oye! Ah, no, porque a mí me invitaron. ¡Ah, bueno! Eso no me invitas. Eso no me invitas. No, así te dije. No, pero me dijiste que íbamos a ir a ver a Conociendo Rusia. Y te dije que cuando salen los boletos... Y yo los compraba. ¡Ah! ¿En serio? Pero es que es como una tradición. O sea, de Conociendo Rusia siempre es como... A donde vayamos a perseguirlo... Los boletos también, Maratón. ¡Cállate! Síguele, porque va a ver este video y va a decirle... Voy a subir... No, no, no. No, no, no. Y ya que somos... ¡Ay! No me acordaba que nos habíamos tomado foto con él. Güey, yo ya tengo foto con el Zar, con Silvestre y la naranja y con el ruso. Subiste puro chamaco que no conocía, güey. La otra es puro chamaco el de las naranjas. Un chingo de chamaquito, sí. Y yo, ay, ¿y mi hijo con quién estará? ¿Qué te pasa? ¿Dónde habrá hecho amigos mi hijo? ¿Qué te pasa? No, pero está padre. Me gusta tú que apoyas la propuesta alternativa. ¿Alguna vez te ha pasado una cosa muy rama en un festival? Sí, cuando me encontré a El Alcachofa en el Pan Norte. Nunca se me va a olvidar y es mi highlight de esta vida. Se llama Miguel Martínez, ¿no? ¿Es el de Club... No, el de Código Fama. Ah, pero ¿en qué novela salía? Porque por algo le dicen Alcachofa. Ah, legrijes, rebujos. ¿Crees que todavía hable con Belinda? ¿Cuál Belinda, güey? Si era María Chacón, mamón. Y tienen un tour, el 2000 es por siempre. Donde sale Martín Rica y el reemplazo de Belinda, Daniela Luján. ¿Cuál es el set que más te ha impresionado? O sea, a mí realmente Belanova me dio todo. Porque todas sus canciones son éxitos. Cantó la de High School Musical que nunca pensé cantar, güey. Nunca pensé gritar esa canción en español, güey, con Belanova. O sea, neta, nunca pensé que llegaría ese momento. Y cantó la de Selena de Como la Flor. O sea, lo dio todo. Nelly Furtado también lo dio todo. Y también nos dimos cuenta que tiene puros éxitos. Y sus nuevas canciones también están muy buenas. La verdad es que no me vayan a juzgar. Y no es porque sea súper riquetonera. ¿Sabes qué también está bien cabrón? The Weeknd. The Weeknd tiene puro éxito. No, nunca he visto. Aunque no me gusta eso de que salga con máscara porque parece loquito. O sea, yo personalmente nunca nada va a topar los conciertos de J Balvin. ¿Alguna vez han ido a un concierto de J Balvin? Yo soy súper fan de J Balvin y de Maluma. ¿Qué significa J Balvin? Es que lo dice muy gringa, señora. Entonces, si alguien ha ido a un concierto de J Balvin se van a dar cuenta que ese señor saca la casa por la ventana. Haz de cuenta que Wisin y Andel se le meten en el cuerpo. No, eso es lo que te iba a decir. Wisin y Andel. Quisiera esa señora los éxitos de Wisin y Andel. No, güey. Prende bien, cabrón. No, Wisin y Andel son otro pedo, güey. Bueno, también. Es que también los iba a mencionar, pero a mí me gusta más J Balvin, la neta. ¿Más que Wisin y Andel? Se sabe. Y mi Maluma, baby. Más que Wisin y Andel. ¿Sabes quién? Decían que estaba bien impresionante, pero yo no fui a verla. Karol G. Sí, yo también la quería ver. O sea, que su show estaba para arrancar pelucas. Siento que ella dio lo que Katy Perry daba antes. Pero en versión reggaetón. Sí, sí, sí. O sea, versión latina. Pero una producción cañona, inflables, todo. Pues no se supone que Madonna también tenía como su... Por ejemplo, en este concierto hubo una superproducción. Sí, sí se trajo todo. Estaba cañón. Estaba viendo al ahorcaron como la vez de la capita. No, en esta se trepa un cubo y también vuela. Y por eso me acordé de Madonna. Porque los One Direction volaban en una plataforma. Ella andaba así, ¿eh? En la plataforma. Pescada y con unas luces. En perros labiosos. Y unos veintes de ella así. Parecía que la estaban electrocutando. Pero ella lo dio todo, güey. Y los One Direction ni se movían. Era como... Ya, ya, déjame. Ya me lo estás ofendiendo mucho. Ellos eran, no se vaya a caer esto. Y Madonna era, si se cae, me voy con todo. Si me caigo, yo caigo arriba de ustedes. Ella dijo, si me voy, nos vamos todos. Si tú eras artista, te aventarías entre la multitud. Le tendrían la suficiente confianza a tu pueblo de que te van a cachar, güey. Es que hay de dos. O no me cachan y se hacen a un lado y me escalabro ahí. O la otra es de que te manocen de más. Ay, no. O sea, pero tú sí le tienes fe a tus futuros fans, güey. ¿Cómo? ¿Tú crees? Es que chiquito. Aparte tiene que ser una canción donde digas, en esta sí me atrapan. Lo dejas tú. Y que la gentecita que se vea entre el montón se vea mamadita, güey. O sea, si se te avienta el Harry, ¿tú crees que las huercas la van a cachar? Sí, sí, sí. Sí, a Louie lo andan encuerando. En el pan norte no sé su pisteza. Louie en su set, que también está súper padre, baja entre la multitud a la primer fila y pues como que abraza. O sea, no, no, pues a mi hijo ya no andaban encuerando, güey. No. Y le pusieron, bienvenido, bienvenido a la tanda. Porque lo hace en Europa, chiquis, chiquis, en Estados Unidos. Y si acaso le hacía. Una caricia. No, hombre, carnal. Acá poco le faltaba. No, hombre. Acá me lo carterearon. Le sacaron una muestra de sangre para clonarlo. O sea, güey, el tenis, todo le quitaron a mi hijo. La playera se la dejaron, guau, a mi pelado. Era medium y salió extra large. Sí, güey, o sea, de verdad. Entonces yo no recubiendo a quien la está mandarse aventando. Y es que aparte luego veo videos donde la gente se pone bien loquita por cualquiera. Pero es Luy, güey. Por eso te digo. ¿Cómo es Luy dice? O sea, yo ando criticando, pero yo hubiera sido el aborigen primero que lo hubiera hecho así. Claro que hubieras llorado. Estaba llorando. O sea, era como el primer date festivalero que tenía con mi ahora novio. Y, güey, lo primero que lo puse como está más alto. Y yo, bueno, mi hijo, pues se pone a grabar porque no voy a estar aborando. Órale. No, no, no. Para eso son los novios, amigas. Ok, vale. Ya estoy harto de la gente con la que voy a un festival y le dan prioridad a comprar alcohol en vez de ponerse hasta adelante. Güey, te puedes tomar ese pisto en cualquier otro día, en cualquier otro momento. Pero ver hasta adelante a Luy, a Nelly, a Belanova, a Peso Pluma, a Conociendo Rusia, a Olivia Rodrigo, a Troye Sivana, todos los artistas. Solo vienen ese día, güey. Y tú prefieres formarte para tomar. Lo cual puedes hacer any other day. No. No, ya estoy harto de que le den prioridad a cosas que puedes hacer cualquier otro día, güey. No puede ser que sea tan dura tu adicción o tu sed de la mala que sacrifiques una experiencia tan bonita que es poder ver todo, todas las canciones, todo el concierto completito hasta adelante. Ya estoy harto. True that. Ya estoy harta que en los festivales la gente nada más quiere ir a sentarse. A sentarte a tu casa, carnal. En un festival se va a caminar porque tienes que ir a ver todo lo que hay para ofrecerte. Si ya pagaste el boleto o si te lo regalaron, si ya estás aterrado, ponte a caminar, carnal. Es como la gente que está, ay no, mejor de lejitos. De lejitos, pues mejor afuera, donde no te vea. Sí, pues si lo vas a ver en la pantalla, mejor ver en YouTube, chica. No, 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 no. Entonces, ya estoy harta de la gente que no colabora en los festivales. Excelente, excelente. Por eso tú y yo seguimos siendo festivaleros. A disfrutar, a disfrutar. No, esa gente que, güey, se pierde en un set completo y que es que estoy cansado y voy a sentarme aquí a comer. ¡No! A comer a tu casa, güey. A comer a tu casa, güey. ¿Qué andas haciendo? Digo, y si tú lo quieres hacer, nada más no seas la persona. Que agüita a los demás. Exacto. El problema no es que comas. No, porque luego hay gente que es, me vas a dejar solo. No, 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 no. Mira, tú eres libre de comer y sentarte y hacer fila para pistear lo que tú quieras. Pero no te enojes si yo digo, güey, yo sí quiero estar hasta adelante y no quiero sacrificar esto. Y siento que esa no debería ser una razón para que la gente se sienta o se enoje. Y de mucha panzona dolida, güey. Dolida, exacto. Y soporten panzona, soporten un poco, sean individuos. Y si tu personalidad es pistear en los festivales, si es tu personalidad, yo la voy a respetar, pero tú respeta a la mía, que es la persona que disfruta hasta adelante. That's it. ¡Chao! ¡Ay, ya!